El lado de los bichitos blancos, que lo hicimos ayer otra vez, por tercera vez, conté casi mil bajas, sumándolos todos. Hay más de mil bichos en esa fase. ¿Que tú mataste mil bichos? No, no, entre los tres. Creo que a que veas la cantidad de bichos que hay en esa fase. Aquí hay coleccionables Pero luego te diré a donde sé que hay uno. Pero mirad, porque aquí no he estado mirando yo coleccionables. Esto qué es? Para ocultarse. Y también hay que encontrar la caja, evidentemente. No veo nada. Parece que aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada. Mucha, mucha porquería, eso sí. Ni con un mocho. Muchos colmillos, pero estos son unos barretes. El casito bueno. Vale, pues vámonos. Vale, pues vámonos. Oño, ya están, ya estamos. Nah, no te ha llevado nada ya. Cuidado que aquí van en el venido por la derecha. Y por el frente, échale un poco para atrás. Muy bien. Y vuelven a salir, ¿eh? Cuidado para atrás. Aquí, pues vamos a mirar un poquillo, ¿no? A ver. En el lado izquierdo no había nada. En el lado derecho aquí, aquí tampoco. Nada, ¿no? Vale. Está chulo escenario este. Sí, ya te estás metiendo al nido, claro. Joder, da un gustazo esto de poder tirar sobre la gente de nuevo. Me cago en una putas, ¿eh? Aquí está. Se me había olvidado. Es que esto, no sé, ¿eh? Complicado. Lo decía Porter, que quería jugar en modo insano, digo, bueno. Hostia, inténtalo en el siguiente modo, a ver qué tal. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Aquí no hay nadie. Tengo detrás. Vale, por ahí la puerta y por aquí, ¿qué hay? Nada, de nada. Ah, bueno, es un coleccionable aquí. Información. Ese no lo tenía. Vale, quietos, cajón un poquillo. Vente para aquí. Vamos. Vamos. Rauhler. ¿Dónde estaba esto? Tía abordo. Magia. ¡Vamos! 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 Одну asambleas Un grupo de enemigos Aún uno que es muy parecido con estos Un grupo de enemigos Un grupo de enemigos Un grupo de enemigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huele esto, tío! ¡Joder! Aquí hay mucho curro, ¿eh? ¡Mucho gordo! ¡Magia! ¡Joder! ¡Es como un toro! ¡No! 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 ¡Bos! ¡Viene la tropa! ¡Pillarlos ahí en el pasillo! ¡Eso es! nada, podéis arreglar el viaje no hay nada, podéis ver A mirar por abajo. Joder, sí que es grande esto. Sí, tiene mucho rico método esto, sí. ¿Qué pasa, Juanito? ¿Cómo estás? Había que ir hacia arriba, ¿no? Ah, no, hacia abajo. ¿Qué has dicho? No había nada. Aquí, coleccionable. La 3-1 o 3-2. Eso lo tengo, sí. Cuidado, que vienen bichos, eh. Vienen bichos. Que anoche no jugué. Jugarías con mis uno, creo. Hay a Alip y este aquí, coleccionable. Sí, creo que este lo tengo. Está aquí, ¿no? Sí. ¿Dónde está? Aquí. Ahí la caja. Sí, esto lo tengo. Vale. Vale. Hay veces que cuando saben jugar... Joder, tío. En la última ola, ¿no? En el combate final. Sí. A limpiar. ¿Cómo se está llenando estos bichos? ¿Pueden llenar un cero en el fondo del cero? Veníos un poco para atrás. Os doy vida. Un poco para atrás. No dejéis de apuntar. Cuidado detrás. Técnico, técnico. Ponte en vida. Técnico, no estás ahí. No estoy. Vámonos. Y ya nosotros estamos donde los nidos de los bichos. O sea, en la cuarta ya. Sí, sí, pero tú has ido rápido también, ¿eh? Tú lo has empezado cuando ayer. Creo que salió... Yo lo recibí el lunes. Pero en físico, claro. Aquí no hay... Cajita. No, porque no se podía jugar hasta un día después. ¡No! ¡Maldito! O sea, no he podido jugar antes que los que digital, pero tampoco tanto antes. Cuidado con los huevos. Sí, eso. Explotar los huevos. Explotarle los huevos. Sí. Bueno, aquí hay batallita, ¿eh? Ya sabéis. Bueno, cojo las... Bueno, espero... Cojo las placas, ya. Bueno, cojo las placas, ya está. Anda, mira, aquí hay placas. Dios de bendiga. Cuidado que vienen ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Para atrás o qué? Bueno, aquí para atrás... Sí, sí. Cuidado, bicho. Es que en cuanto pones tu magia, ¿cómo se nota más? Se nota. Ay, si es que esta clase no te gustaba, ¿eh? Sí. Es que lo sigo sin la... ¿Qué tira? Una granada, ¿no? La granada y la lavagia. Dos cosas. Es que la granada no la veo, tío. Muy útil. Ya tengo potencia ahora, ¿eh? Es eléctrica, sí. Sigamos avanzando. ¡Joder! La batalla ha llegado. La batalla ha llegado hasta el final, ¿sabes? Que luego la planta hacia ahí en medio de la batalla lo tienes hecho, tío. Ten en cuenta que esa estación sirve también, ¿sabes? Ahí... Cuando la metes en medio de la batalla... ¡Joder! La batalla ha llegado a través de la batalla. Continuamos. Es que en esa, por ejemplo, es difícil, nos metemos en la cueva. Hay una cueva en frente del círculo. Y te metes ahí. Y es muy difícil que penetre alguien, ¿sabes? ¡Joder! ¿Cuántas cosas hay aquí? ¡No! Creo que tenéis un bichito. Mira, hasta aquí cago. ¡Vamos para aquí! ¡Joder! ¡Cogí muy mal sitio! ¡No sé! ¡Vámonos de aquí! ¡Joder! ¡Ve con los bichitos, los cojones! Vale, un poco a oír aquí. ¡Juntaros! No dejéis de tirar. Sí. Los come cara, sí. Vale, me la llevo. Cuidado por detrás. Hay muchos pasillos. Aquí están las cajas. Cuidado por detrás, ¿eh? ¡No! No se ven estos cabrones, ¿eh? Los chupacaras. Sí, los chupacaras, ¿eh? Cuidado por detrás, ¿eh? ¡No! No se ven estos cabrones, ¿eh? Los chupacaras. Sí, los chupacaras, ¿eh? Y guardar ahora para el final. Bueno, pues venga, le doy. Aquí confío. Como pongáis un buen rincón. Aquí, por ejemplo. Yo no suelo meter aquí, como putilla que soy. Pues ya está. Luego oscuro. ¡No! Bueno, no, calla. Esto es ponerse aquí en el pasillo este. No es tan difícil, ¿no? Ponela yo, donde estoy yo. Cubra un poco el pasillo ese de ahí. Aquí es cubrir los pasillos. Sí, pero ahora me voy contigo. O sea, métete a hacer una cualquiera, la que sea, y luego ya me meto contigo. ¿Cuáles son las milas? He mirado, ¿sí? Eh, una misión con demorador. Y me quedé gigantes. Y el gigante se cierra hace falta de misión. ¡Upa! ¡No! ¡No salta! Ven conmigo, ven. Bien, bien. Quieto, artillero. No te muevas. Eso es loco para el técnico. Hostia, esa jodidilla, eh. Bueno, creo que ya la he probado, eh. Si,good pick el mundo. No, yo me estaba bien. Cuando hace laψaba. Pero no hago más basillo. Si. Seve mal. Em mata. Vamos! Si. Otro. Chito. Medio. Bueno, todavía tenemos mucho café aquí más. Tranquilos, colegas. Bueno, a ver, quieto el técnico. Voy a ponerlo aquí, que os juro. Bueno, el técnico ya tiene. No te ríes. Nada, estás listo. Vámonos. Vámonos este antro. ¡Quido! ¡Joder! Lo tengo al técnico. No, artillero. Artillero. Esto es. Antes de irnos, para el último botiquín. Así es como se limpian los túneles. ¡A un fuego! ¡Fuego lo quemató! ¡A ver, putos! ¡Cuidado detrás! ¡Cuidado detrás sube! ¡Joder, putos caras! ¡Esto me lo coja a mí! ¡A ver, coño! ¡Uy! A ver, empieza de huevos. ¡Cuidado detrás vienen, eh! ¡Hijo puto! ¡Cuidado por detrás vienen, eh! ¡Hijo puto! ¡Cuidado por detrás de la palanca! ¡Cuidado por el juez! ¡Cuidado por el juez! ¡Cuidado por mi? ¡Io no meza! ¡Molina! ¡Estamos escuchando! ¡Cantar el juez! ¡Esta un pie! ¡Voyos! ¡Joder! ¡Cantar el huevo! ¡Deno! ¡Voyos! No, cuidado. ¿Aquí? Opa de vida. Conmigo. Ay, no dejes de moverme. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Vale, vámonos. Vamos. ¡Imcoming! ¡Imcoming! Que putos, que putos. ¿Cómo corren los putos? Y en zig zag a los cabrones. Coño, un bicho detrás. Derrita además. Joder, que larga, eh? Estas en fase 3, cuida por la espalda derecha, tome una partida. Coño! A ver... Cupidor! Cupidor! Tienes... Ay no, espera. Preparamos defensa. Vale, tengo una Crioret. A ver, voy a poner aquí que os pongo vida. Vale, que os gusta drogadictos. A la Crioret abajo. Venga, voy a poner una Torreta Centinela. O aquí arriba. Vale, tres Torretas. Este tiene placa, no sé si lo habéis visto. Sí, sí, es el que empieza el follón. Ah coño, yo creí que era información. Vale, vale. Ya está. Es como bajando arriba, tío. Vale. 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 No me toqué la Torreta, coño. A ver si hay un hueco de frutilla por ahí. Y tampoco está en realidad. Vuelve. Otro. Es un pretoriano. ¡Hala! ¡No separece! ¡No separece! ¡Suscríbete! Si estáis en apuro, juzguéis el vuestro y cogen otro. Al momento, bien. Ya vienen los explosivos. ¡Coño! ¡No! Hostia, me he tumbado. pero ahora estoy contigo espera que yo te levanto más rápido no puede hacerme nada mientras se levanta no puede hacerme nada, me puede hacer daño pero no me puede vale, creo que ya está no está mal, no está mal ahora subimos a Holygames hasta el culo experiencia, venga ahí oh shit